Música Se han tratado diversos temas, desde los derechos humanos, la situación de la mujer en la Unión Europea, de los refugiados o de los inmigrantes, el cambio climático. Sobre todo creo que tienen que trabajar en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque es lo que más se está perdiendo. Es un movimiento que intenta crear un debate con los jóvenes para ver cuáles son sus preocupaciones o qué es lo que les interesa. A mí me ha gustado mucho, se han tratado temas que me preocupan, que me gustan. El feminismo, el derecho de expresión, los derechos humanos, qué seguridad tenemos de encontrar un trabajo después de estudiar. Para mí Europa es y debería de ser inclusión, respeto e igualdad. Creo que las instituciones deberían enfocarse más en la educación, no solo de las universidades, de los módulos, sino en la educación, en valores. También me han interesado los temas de igualdad de género, medio ambiente. Se debería trabajar mucho más en el respeto, en la igualdad, en los derechos humanos y en escuchar más a la ciudadanía. Los jóvenes tienen muchas preocupaciones que tienen que ver con la migración, con el cambio climático, con las oportunidades de empleo cuando acaben el instituto. La Unión Europea la construimos entre todos, así que estos debates son una manera perfecta para poder interactuar con ellos. Me parecía que era muy importante el hecho de que aquí haya habido hoy más de 50 jóvenes interesados por el futuro de Europa. Yo creo que es muy relevante. Yo creo que puede ayudar de varias maneras. La primera, tomando conciencia de que es muy importante Europa. Y yo creo que es importante que los jóvenes tomen conciencia de que ellos van a ser protagonistas de su propio futuro. Y yo creo que es importante que los jóvenes tomen conciencia de que ellos van a ser protagonistas de su propio futuro.